Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este espacio. Mi nombre es Karol. Por si es primera vez que visitas este canal, pues bienvenido. Siéntate a gusto. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra tóxica como insulto entre las mujeres. Y antes de comenzar con este tema, quiero leerles el significado de la palabra tóxico. Y según la Real Academia Española, la palabra tóxico contiene veneno o produce envenenamiento. Entonces, la palabra, al utilizar la palabra tóxico como calificativo entre las personas y más que todo, entre el género femenino, me parece algo bastante fuerte. Porque hoy en día, y más que todo en las redes sociales, vemos frases o este tipo de imágenes donde colocan como a la mujer, la catalogan con esta palabra, al referirse a una persona o a una mujer que es un poco revulsiva entre su grupo de amistades o la que siempre está en conflicto con su pareja o con sus amistades o X relación. A mí me parece que la palabra tóxica es una palabra bastante fuerte, que tiene una carga bastante negativa. Y al referirse a una persona, una persona tóxica, me parece que es bastante irrespetuoso, ¿sabes? Y a la vez, me parece que puede hacer hasta sentir mal a la persona. Con respecto al tema de las mujeres, a mí me sorprende bastante y por eso quise hablar acerca de este tema porque la palabra tóxica hoy en día la utilizan entre las mujeres y más que todo en grupos comprendidos entre 14 a 18 años o hasta más pequeñas y me parece algo tan absurdo porque a esa edad nosotros ni sabemos el significado de cada palabra y cuando tú utilizas una palabra calificativa hacia otra persona es como que peor, ¿no? porque tú ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Y aparte de eso que al una niña o un adolescente utilizar un término así tan fuerte para calificar a otra mujer ya hay como que tú estás perdiendo el respeto y no te estás valorando a ti como mujer. Me parece que a veces el respeto, a veces hoy en día, a veces no sabemos valorar su propio significado y es por eso tantos problemas que hoy en día tiene la sociedad porque el respeto es lo que yo creo que es la base primordial en una comunidad, en una sociedad y mucho más entre mujeres. Cuando no hay respeto ya absolutamente pierdes hasta tu propia identidad y puede que suene un poco absurdo o hasta exagerado lo que yo estoy diciendo pero si tú te pones a analizar la situación a profundidad siento que esto puede ocasionar muchos problemas porque hoy en día nosotros como sujetos hemos perdido el respeto, la intolerancia entre las demás personas y cuando no hay respeto se pierde totalmente la comunicación entonces al utilizar términos tan fuertes, con un significado tan fuerte como la palabra tóxica ocasiona eso, ocasiona ese rompimiento entre la comunicación entre los sujetos y también el irrespeto, ocasiona el irrespeto entre las personas y es por eso que, no sé, me parece que este tema es un tema a debatir entre otras personas por ejemplo yo que me siento acá, sola, me gustaría que tú que me estás escuchando me gustaría saber tu opinión acerca de este tema y si en realidad mi pensamiento es el mismo que el tuyo o obviamente puede ser opuesto me lo puedes dejar en la cajita de comentarios porque de verdad que me gustaría saber qué piensas tú acerca de este tema porque, no sé, yo siento que yo por lo menos, yo toda la vida fui una persona que nunca utilicé apodos hacia otras personas que lo hicieran sentir mal, ¿me entiendes? que lo hicieran sentir menospreciar a esa persona y cuando tú aceptas que te llamen por una palabra muy fuerte en este caso, la palabra tóxica, que es el tema del día de hoy me parece que allí ya tú estás rompiendo como un estado emocional hasta, ¿sabes? hasta contigo misma porque a veces tú sientes que cuando tú lees en realidad el significado que prevalece de esa palabra hoy en día en las redes sociales es bastante fuerte porque la palabra tóxica es como que relaciona a una persona conflictiva una persona que no se puede ni hablar entonces cuando a ti te dicen, ay no, porque tú eres una persona tóxica tú te quedas así como que, pero ¿por qué me tienes que decir eso? ¿acaso tú realmente me conoces a mí para calificarme de esa manera tan fuerte? y entonces considero que sí, que es una palabra que debería ser rechazada rechazada en el vocabulario de cada quien y tratar de utilizar otro tipo de términos para poder calificar a las personas porque en realidad todas las personas somos distintas hay que tener carácter fuerte y hay que saber entender que cada persona es distinta y que hay que tener un respeto para poder tener esa armonía entre los demás sujetos entonces bueno, espero que te haya gustado este contenido no sé, me quedé con ciertas dudas para saber tu opinión acerca de este tema si me lo puedes dejar en la cajita de comentarios, pues bienvenido o sea, me encantaría debatir más acerca de este tema y saber tu opinión así que bueno, nada, espero que te haya gustado este video si te gustó regálame un like y nos vemos en el próximo podcast ¡Gracias!